Eliminaría el Ministerio de la Mujer. ¿No tiene miedo que le llamen machista? No, todo lo contrario. Otra cosa es el hembrismo, que es la muerte del macho. Yo, por ser hombre, blanco, rubio, de ojos celestes y tener pene, no voy a pedir perdón. Aparte mostraron su cara más violenta, dijeron que salían a aplastarme y todo eso. Sí, sí, claro, lo dijo una dirigente de la izquierda, lo dijo Manuel La Castiñeira. No solamente dijo eso, sino que además, ¿para qué sirvió el Ministerio de la Mujer? ¿O acaso bajaron los femicidios? ¿O bajaron ahora? No bajaron nada. Buenas noches. Estoy con Patricia Bulli, ya está en el estudio Javier Milei, además. Déjeme hacerle una última pregunta. Después lo tengo a Javier Milei. Hola, Javier. ¿Es cierto que preocupan, junto por el cambio, el crecimiento de la figura de Milei? A mí no. ¿Por qué a mí no me preocupa? No sé si en junto por el cambio. Quizás en algunos dirigentes. A mí no me preocupa porque yo creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar. Después uno puede discutir. Me gusta la personalidad, no me gusta. Pero el que crece para un lugar, que es una idea, que compartimos, no tiene que tener miedo. Yo no tengo ningún miedo, ni creo que haya que generar competencia. En todo caso, uno se tiene que preguntar... Bueno, competencia van a tener, porque en algún momento van a tener que competir. No, pero digo una competencia en el sentido de que no tengo que dejar crecer... Porque Milei, ¿a quién representa? ¿Jóvenes que creen en la libertad? Bueno, a ver. Yo también me quiero acercar a esos jóvenes. También quiero estar cerca. Entonces, yo no tengo miedo. Al revés. Creo que el que tiene miedo, tiene miedo a que sus ideas no sean las ideas que puedan ganar. Yo estoy convencida que mis ideas van a ganar. Estoy tan convencida que las ideas mías, las que representamos a nosotros, van a ganar, que no tengo miedo. Al revés. Creo que uno puede compartir un camino y en algún momento cambiar hasta el sistema político argentino. Por ahí podemos decir, el kirchnerismo se termina para siempre. Bien, como les dije, Javier Milei, que el sábado estuvo presentando su libro en la Feria del Libro, un rockstar. ¿A qué le atribuye a ese crecimiento de su figura? De la que hablábamos recién con Patricia Bulli, que ella lo aceptaba, ¿no? Desde mi punto de vista hay un rol fundamental en los jóvenes. Los jóvenes es la explicación fundamental de lo que está pasando en el crecimiento también. ¿Pertenecen a un estrato social definido? No, es transversal. Mire, le voy a pasar... ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que se generó? A ver, los jóvenes naturalmente son rebeldes al estatus quo. Ahora, el estatus quo, en todo el mundo, no solo en Argentina, en Argentina está mucho más marcado, pero recita izquierda. De hecho, si usted toma las grandes plataformas políticas, todas tienen algunos puntos del manifiesto comunista. Así de bravo es. Entonces, ¿la rebelión natural qué es? Ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto es, los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro. A ver, ¿el manifiesto comunista está junto por el cambio también? Sí, tienen puntos también del manifiesto comunista. Es así de duda. Es una novedad eso. Claro, bueno. Bueno, digo, a ver, el otro día, digamos, la reta fue verdaderamente a sopapear a la Fundación Libertad, ¿no? Hizo una fiesta, le dan la apertura y habla de las bondades del Estado. O sea, es como que estuviera insultándolo a Hayek en la fatal arrogancia todo el tiempo. O, digamos, despreciándolo a Friedman, ¿no? Con las opiniones vertidas por la reta. Pero, al margen de eso, quiero volver al fenómeno, digamos, de este crecimiento de las ideas de la libertad. El otro elemento es, los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública. Es decir, la educación pública, digamos, cumple un rol de adoctrinamiento donde forma esclavos de la religión del Estado. Naturalmente, los jóvenes, o sea, también, digamos, como tienen menos tiempo de exposición, les resulta más fácil pensar fuera de la caja. Y después hay otro rol muy importante que es el de las redes sociales. Los jóvenes no se quedan, digamos, hoy mirando o creyendo ciegamente lo que les dice el profesor. Van y después se suben a un canal de YouTube o a donde sea y chequean. O, digamos, a un canal de Instagram o miran los Twitter, lo que sea. Y después van y confrontan a los profesores. Y ahí es donde ellos sacan sus conclusiones. Ese sería el core central y cómo fue naciendo esta situación. Y después hubo un elemento que para mí fue el gran disparador que coloca a los jóvenes en el centro de la escena como los grandes evangelizadores. Porque una de las cosas que pasaba con los chicos, digamos, encerrados durante la pandemia, iban y les decían a los padres o a los abuelos, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, mi ley, o cualquiera de los autores que yo recomendaba. Entonces, bueno, llegó un momento que, bueno, a ver, miremos. Y así es como empezó la evangelización. Es decir, hay un primer efecto impacto y después están los jóvenes evangelizando. Por eso, digamos, cuando uno va, por ejemplo, fuimos a Rosario, casi 20.000 personas. Fuimos a Mar del Plata, más de 10.000 personas en un día absolutamente horrible. Fuimos a, por ejemplo, no sé, a Córdoba, 18.000 personas. Fuimos a Mendoza a dar una clase de dolarización, 20.000 personas. Evidentemente, algo está pasando. Es decir, hay una receptividad por las ideas de la libertad nunca vista. Y eso, para mí, el rol fundamental lo cumplieron los jóvenes. Durante la pandemia, mientras que estábamos encerrados, ellos le llevaron al resto de su familia las ideas de la libertad. Dígame, Javier, cuando usted habla de casta política, ¿se refiere a toda la dirigencia política o hay excepciones? No, yo hago referencia a varias cuestiones. Una tiene que ver con los políticos. Es decir, que son aquellos políticos que, sabiendo que la política que impulsan es perjudicial para la gente, no les importa porque privilegian los beneficios que tiene la casta. Es decir, prefieren meterle el ajuste a la gente, ir sobre las libertades, no les importa nada con tal de defender sus privilegios de casta. Ese es un grupo. A ver, el ejemplo más rimbombante en esto es el presidente. El presidente es el rey de la casta. Hay videos en esta casa, hablando sobre inflación, parece Milton Friedman. Y hoy recita cualquiera de esas pavadas de la inflación multicausal para deshacerse del problema a él y echarle la culpa a todo el resto de la sociedad. O sea, eso es casta. Porque él sabe que lo que está haciendo, déficit fiscal, financiero, con emisión monetaria, es malo para la economía. Y sin embargo lo hace igual. ¿Por qué? Porque prefiere privilegiar a la casta política. Ese es el primer punto. Ahora, no están solo los políticos ladrones ahí. Hay otra parte de la casta. También están los empresarios. Es decir, que son los empresarios prebendarios. Nosotros decimos empresarios. Después, digamos, también hay parte... ¿Es una parte del empresariado o son todos? No, es una parte. Son los prebendarios. Los que viven, digamos, de hacer negocios turbios con el Estado a espalda de la gente. Después usted tiene también... Digo, esto es transversal en la sociedad. También hay una parte del periodismo, sí, que tiene, digamos, que hacen operaciones, digamos, que son cómplices. Saben que están transmitiendo cosas que son falsas, pero no les importa. No les importa. Digo, y después, obviamente, también están los sindicalistas. Hay una parte del sindicalismo que en lugar de representar los intereses de los trabajadores, si tienen que entregar a los trabajadores por algún beneficio personal, lo hacen. Entonces, eso es toda una maraña de perversión que está hundiendo el país. Y es contra eso a lo que hay que ir. Es decir, no es que solamente está con los políticos. O sea, son los políticos delincuentes y sus socios. ¿Usted se siente víctima de un sector del periodismo? Sí, bueno, sí, hay periodistas que sí han hecho, digamos, han mentido abiertamente sobre mi persona. Es decir, yo, digamos, por ejemplo, tengo juicios con cinco periodistas por haberme tratado de nazi. Y ¿sabe qué? No le hice juicio por lo que me dijeron a mí personalmente. Le hice juicio por banalizar el holocausto, que es muchísimo peor. O sea, por más que, digamos, ser víctima de semejante infamia, yo no les hago juicio por eso. Les hago juicio por banalizar un acto tan atroz como fue el holocausto. Tiene razón en eso. A ver, lo quiero llevar ahora a la política nacional, porque está bastante... ¿Usted tiene una opinión sobre este enfrentamiento ya abierto entre el presidente y la vicepresidenta? Que no les creo nada. No les creo nada. Esto es policía bueno, policía malo, pero son lo mismo. Mire, el policía bueno es Alberto, el policía malo es Cristina. A ver, ¿cuál es el truco que está detrás de todo esto y en el que no tenemos que caer? Es... ¿Cuál es la amenaza? No, no, no. Sostengamos a Guzmán, porque esto es sostener a Alberto porque si se cae, viene el cuco. O sea, Cristina. O sea, viene la reina de las malas. Es más mala que la de la... como es de la ópera de Mozart, la flauta mágica. La mala. Es peor. Ok, entonces están todos asustados. ¿Qué pasa? Tanto Alberto hoy como Cristina tienen una idea de que, por ejemplo, el problema de la inflación es culpa de los trabajadores, es culpa, digamos, de los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Asustan a los empresarios. Por ejemplo, si no sostenemos a Guzmán, ojo, que viene Cristina, ojo, que viene el cuco, vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que los empresarios se comen esa curva y ¿qué hacen? Agarran y toda la sociedad y todo el sector privado hace un ajuste para tratar de sostenerlo, Alberto. ¿Y cuál es la contracara de eso? Le allana el camino al kircherismo. Es decir, es absolutamente funcional para que pague todo el costo el sector privado, no estalle la economía y que el kircherismo tenga más chances. ¿O usted cree que si esto estalla, Cristina, puede tener alguna posibilidad? No tiene ninguna posibilidad si esto estalla. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, bueno, tratan de jugar al policía bueno y al policía malo, todos están asustados y entonces sostienen a Guzmán que hizo la peor reestructuración de la historia de la humanidad porque hoy el riesgo país es promedio. Es el riesgo de la deuda, ¿no? Claro. Por ejemplo, 2.000 puntos básicos, pero en la punta corta es 3.500 el riesgo país argentino. O sea, está claro que estamos por explotar. La inflación ya viene viajando si tomo el primer cuatrimestre, un ritmo del 80%. Si tomo la punta, estoy arriba del 100%. Si tomo alimentos, vengo arriba del 120%. Usted, que fundamentalmente su profesión es la economista, ¿cómo ve esta crisis económica que parece no tener fin? Sobre todo con esto que usted dice, una inflación que ya llevamos dos meses con el 6% de inflación mensual. ¿Cómo ve el DEC? ¿Cómo va a seguir esto? Usted puede mirar esto como parte de una película o mirar la foto. Yo soy partidario de mirar la película. Es decir, Argentina está en una megacrisis y lo único que está esperando es como tener la explosión final. Ahora, si yo lo miro, la situación de Argentina es desastrosa. Argentina tiene un PBI per cápita que está 14% por debajo del que teníamos en el 2011. El salario real está en niveles del 2003 o el PBI per cápita, si quiere, tenemos niveles del 73. Productividad del año 50. Arrancamos el siglo siendo, el siglo XX, siendo el país más rico del mundo. Hoy somos 70 al tipo de cambio oficial y 130 al paralelo. Es decir, es un escándalo. Tenemos 40% de pobres, caminan a 50 y tenemos más de 10% de indigentes. O sea, está claro que tenemos un problema colosal. Primer punto. Ahora, el tema es, nos podemos concentrar en los desequilibrios cambiarios, monetarios, en el mercado de bienes. Usted puede concentrarlo donde quiera. Pero esto es un problema de una matriz estructural mucho más compleja que es lo que yo llamo el modelo de la casta. ¿Qué es el modelo de la casta? Dice una sentencia donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Entonces yo tengo necesidades infinitas, recursos finitos. ¿El mercado cómo resuelve eso? Vía el sistema de precios. Pero ¿cómo lo resuelve la política? Por la vía violenta que es el gasto público. Ahora, fíjese esto. Cuando no alcanza más la plata ¿con qué lo financian? Primero, con deuda. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Cuando no se puede enredar más, ¿qué hace? Recurre al Banco Central y le da rosca a la maquinita. Argentina le quitó 13-0 a la moneda, ya le podría quitar dos, próximamente le va a poder quitar tres. Argentina está en el podio de la inflación mundial. O sea, un desastre. Y no solo eso, si no lo arreglan, ¿con qué? Con suba de impuestos. Hoy la presión fiscal para el sector formal de la economía, y subrayo, el sector formal de la economía es la más alta del mundo. Y eso es lo que hace que Argentina no crezca y se hunda. Javier, déjeme que le haga una pregunta. Ante ese panorama que usted pinta, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría si fuera presidente de la nación? Reforma del Estado, drástica baja del gasto público para poder bajar impuestos, flexibilización del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos, abrir la economía y en paralelo una reforma bancaria y monetaria que a la postre termine con la eliminación del peso. O sea, que no exista más la moneda de los políticos. Porque la gente no la quiere la moneda. Es decir, yo digamos, o sea, por eso justamente cuando me dicen no, no te lo van a dejar pasar, no me importa, voy a una consulta popular y vamos a ver qué es lo que quiere la gente. Si quiere tener estos papeles que falsifica el Banco Central o prefieren tener dólares, euros, o sea, yenes, o Riminbic, o llamado Schwann también, o Libra Esterlina, o digamos, o Franco Suizo, a mí me da lo mismo, oro o lo que quieran. O Bitcoin, si quisieran el Bitcoin, con Oelterio, me da lo mismo, o sea, es un problema que eso lo elija la gente. Pero lo que usted va a notar es que la gente repudia el peso. ¿Y sabe por qué la casta política se resiste a mantener el peso? Simple y llanamente. Porque el señoriaje, que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, es una estafa, es un robo. ¿Y sabe cuánto nos robó este gobierno de ladrones en los últimos dos años? 11 puntos del PBI. Es un numerito, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En cifra qué significa eso? Y depende cuando usted, digamos, o sea, si lo tomamos al tipo de cambio paralelo, que el PBI ahí serían 300 mil millones de dólares, estamos hablando de 33 mil millones de dólares. Y si lo tomamos al oficial, ¿sí? Estaríamos hablando de 66 mil millones de dólares. En dos años. Es un escándalo. Es un escándalo. Y eso, ¿sabe al único...? ¿Quién es el que se beneficia de eso? El que recibe primero los pesos. O en realidad el que los gasta primero. ¿Y quién es el primero que los gasta? El sector público. O sea, los políticos. Por eso usted tiene una situación donde los políticos cada vez viven mejor y a los argentinos de bien, los que laburamos y nos rompemos el lomo laburando porque quiero aclarar que yo no vivo de la política. Porque yo vivo de dar conferencias. Les puede gustar o no, lo que fuera, pero yo vivo de eso, ¿sí? Y ¿sabe qué? Digamos, o sea, me matan con los impuestos que pago. Entonces, ¿y quiénes son los únicos que progresan? Los políticos. Y nosotros, nos esforzamos cada día más y nos va peor. O sea, y me va peor a mí, le va peor a usted, le va peor a cada uno de los muchachos que está acá en el estudio trabajando y a los que peor le va y a los que más golpea, ¿saben quién es? Son a los que menos tienen. Ese tipo que se levanta a las cuatro, a las cinco de la mañana para tomarse dos colectivos e ir al laburo, ¿sí? Ese tipo que se desloma, que no tiene, que vive al límite, a ese le pega entre 25 y 30 veces más fuerte la inflación. Javier, usted dijo en la Feria del Libro que eliminaría el Ministerio de la Mujer. ¿No tiene miedo que le llame el machista? No. No. Todo lo contrario. Yo le voy a decir algo. El feminismo, el feminismo es una causa originaria del liberalismo. El primero que impulsó el feminismo fue Jeremy Bedham alrededor del 1750. Es decir, el primero que defendió las banderas de las mujeres fue un liberal. Lo que pasa es que una cosa es el feminismo que, digamos, ¿cuál es la principal bandera que levantó el liberalismo? La igualdad ante la ley. ¿Sí? Y eso es básicamente y el feminismo, digamos, fue una causa para igualar frente a la ley a las mujeres con los hombres porque eran destratadas, menospreciadas, relegadas, solo por una cuestión de que eran mujeres. Ahora, una cosa entonces es trabajar y promover la igualdad ante la ley. Otra cosa es el hembrismo que es la muerte del macho. ¿Sí? Entonces, yo, si quieres, repito la frase. ¿Yo qué dije? Yo, por ser hombre blanco, rubio, de ojos celestes y tener pene, no voy a pedir perdón. Es decir, yo digo, o sea, para mí eso no es ningún crimen, no constituye ningún crimen. Por eso, digamos, yo lo que dije es en mi gobierno no va a haber, si usted quiere, para ponerlo estrictamente técnico, post-marxismo o puesto en otro formato más político, marxismo cultural. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es que, digamos, ¿cómo pueden venir a defender que el Estado quiera corregir una situación si el Estado, digamos, cuando otorga derechos de esa característica, en realidad está otorgando privilegios? ¿Por qué habría que darle privilegio? ¿Acaso, digamos, o sea, eso no es discriminar a las mujeres y menospreciarla? Si usted le está dando, no es un derecho, esto es un privilegio. Entonces, si usted a alguien le está dando un privilegio es porque lo está menospreciando. Si usted va a salir a correr una carrera y lo hace a alguien, lo hace salir 50 metros adelante, usted no lo está premiando, usted lo está menospreciando, está considerando que es menos. Entonces, para mí, me parece una aberración el menosprecio que reciben las mujeres por parte de las defensoras del hembrismo. Porque, de vuelta, una cosa es el feminismo que es la causa liberal y otra cosa es el hembrismo que usa el nombre de feminismo, ¿sí? Pero lo hace desde una perspectiva marxista. Es decir, que, digamos, usted, usted esté de acuerdo con el feminismo en su versión original, pero no con lo que se llama el feminismo de tercera generación que es este. El hembrismo. El hembrismo. El hembrismo, que es la contracara del machismo. Entonces, la verdad es que, si me, digamos, aparte hay que aclararle a algunas personas que, aparte mostraron su cara más violenta, dijeron que salían a aplastarme y todo eso. Digo, me gustaría, digamos, a ver, digamos, quién sale, digamos, a condenar esa actitud de llamar a aplastarme. Digo, porque cuando yo... Yo no sabía eso, ¿eso lo dijeron? Sí, sí, claro, lo dijo una dirigente de la izquierda, lo dijo Manuela Castiñeira. No solamente dijo eso, sino que además me acusó de misógino. Habría que contarle que eso, sabe que además es un delito. Aparte, mire qué misógino, usted vio, Dios, en mi entorno son todas mujeres las que mandan, es increíble. O sea, esto es igual que cuando me acusan de nazi, es una cosa... ¿Verdad? Pero, ¿sabe lo que pasa? Que en realidad, yo lo que creo que el problema que tiene mucho del arco político, mucho de la izquierda, es que proyectan. Es decir, proyectan sus problemas hacia afuera. Entonces, como ellos tienen esos problemas, los proyectan hacia afuera. Porque en el fondo, digamos, ¿para qué sirvió el Ministerio de la Mujer? ¿O acaso bajaron los femicidios? No bajaron nada. Y aparte, digo, de vuelta, un suicidio, un asesinato, lo que sea, lo resuelve de la misma manera. Igualmente la ley. O sea, usted no necesita privilegio. Porque cuando usted le está dando un privilegio, alguien primero que lo tiene que hacer a costa de la sociedad de otra parte. ¿No? Digo que es la contraparte de ese privilegio. Y por otra parte, usted está menospreciando. Yo me niego, me niego a menospreciar a las mujeres. O sea, para mí las mujeres están en un pie de igualdad. Entonces, ¿por qué, digamos, hacer eso? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué reaccionan tanto? Porque hay un montón, un montón de negocios vinculados a eso. No le arreglan la vida a ninguna mujer. De hecho, se la empeoran. Pero ¿sabe qué? Hay unos negocios fenomenales. Le agradezco mucho, Javier. Por favor, gracias a usted, Joaquín. A la mierda los malditos empresarios a la mierda sodomitas el capital. Basta de basura keynesiana ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.